¿Quieres unas persianas modernas para tu sala y comedor? ¿No sabes exactamente qué escoger? En este video te quiero presentar una persiana que además de moderna, es funcional. Hola, yo soy Marcela Valdés, tu anfitrión en TIDB by Polanco Decora. En este canal encuentra tendencias, ideas, tips en decoración e interiorismo para armonizar la casa de tus sueños. Si eres nuevo por aquí, considera suscribirte. Vamos a ver algunos tips sobre estas persianas modernas para sala y específicamente el modelo que les presento es el de Cher Elegance. Pero dentro del mercado no tan solo tiene este nombre, sino también puedes encontrar este modelo como Duo Elegance o en la marca Hunter Douglas como Twin Line. Podemos ver que hay diferentes nombres y también diferentes telas que podemos encontrar en este tipo de persiana. Y lo más interesante es que una de las funciones que nos da es tener esa visibilidad al exterior y tener también la privacidad al interior. dependiendo de cómo vamos modulando nuestra persiana. Asimismo, esta persiana es de doble tela. Son dos franjas, una franja de tela opaca y otra franja de tela translúcida, transparente, que nos permiten ver. Cada una tiene su función y nos permite la transparente, el poder de tener esa visibilidad a nuestro exterior y la tela y la franja opaca tener esa privacidad hacia el interior. Esta persiana moderna yo la recomiendo para sala y comedor y no la recomiendo tanto para las recámaras. ¿Por qué? Porque realmente al tener su funcionamiento y sus franjas que se van modulando va a irse también filtrando un poco de luz aún y cuando quiera uno tener las franjas opacas traslapadas pues siempre puede suceder que se cuela un poco de luz. Entonces, si quieres tu obscuridad, no es lo más recomendable para las habitaciones principales. Sin embargo, en sala y comedor es muy ideal, es muy moderno y además te da más funciones que solamente poder tener esa privacidad que a veces necesita uno dentro de su hogar. Otra de las funciones o escenarios que podemos encontrar con este tipo de persiana es cuando tenemos unas ventanas en escuadra. Vemos que si tenemos este escenario dentro de una sala y comedor podemos utilizar el modelo Chevelegance para que se junten esos dos cabezales y seguramente va a haber una ligera visibilidad o espacio entre un cabezal y otro. Sin embargo, no es un problema cuando estamos en una sala. ¿Cuál es la ventaja que veo dentro de esta persiana Chevelegance frente a la persiana enrollable? Pues definitivamente tiene muchas más ventajas ya que el hecho de que un enrollable solamente es un lienzo de tela que sube y baja y que definitivamente tienes que subir ese lienzo para poder ver, tener esa visibilidad al otro lado sobre todo si la tela es opaca. Esto no sucede con las persianas Chevelegance que pueden estar abajo, pueden estar a nivel medio o también con ese funcionamiento de un rollo que se va guardando en el tubo. Entonces creo que es más conveniente comprar e invertir en una persiana Chevelegance que en una persiana enrollable que es otro modelo moderno y sencillo, práctico. Bien, si te gustó este video te piden apoyes con un like y no olvides suscribirte a nuestro canal. Te veo en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!